Bueno, pues hola a todos, yo soy Draco y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Gente, séptimo día consecutivo en el top mundial, aunque cada vez cuesta más mantenerse. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a mostrar el potencial de Machamp Oscuro en la Liga Ultra, en la Liga Premier de Liga Ultra, es decir, sin legendarios. Y es que se está viendo muchísimo Snorlax y muchísimo Lapras, dos Pokémon a los que Machamp puede hacerle frente. Y bueno, básicamente el Machamp Oscuro se lleva con los mismos ataques que el normal, es decir, Contraataque, Tajo Cruzado y Avalancha. Aquí vais a ver los IVs y lo vamos a acompañar de dos Pokémon muy especiales, que es este Empoleon, se lleva con Cascada, Hidrocañón y Pico Taladro, ese nuevo movimiento que he aprendido en esta temporada. Y por último tenemos a Benasur Delete con Látigo Zepa, Planta Feroz, este movimiento es exclusivo del Community Day, y Bomba Lodo. Y una vez dicho todo esto, vamos a ver un set de 5 batallas con Machamp Oscuro. Vale, pues vamos con las batallas, vais a ver un set completo, 5 batallas seguidas, y empezamos con un Mirror Match de Benasur contra Benasur, y aquí obviamente hay que ir a por Bomba Lodo, ¿no? Que es un daño neutro, Planta Feroz, lo resiste demasiado bien, al ser Planta y ser también tipo Veneno. Y aquí el rival llega antes a ese Bomba Lodo, no pasa nada. Puede aguantar dos, ¿eh? Puede aguantar dos Bomba Lodo Benasur, el segundo ya sí que es para dejarlo KO, contando los básicos también. Y esto es curioso lo que vais a ver ahora, porque ahora nosotros llegamos antes a Bomba Lodo, ¿vale? Esto, ¿por qué pasa? Porque los dos Benasur tienen el mismo stat de ataque, es decir, que cuando pasa esto se van a ir alternando, ¿vale? El primero ha llegado él antes, el segundo he llegado yo, también voy a escudar, y el tercero, como os podéis imaginar y como vais a ver a continuación, va a llegar él, ¿vale? Él llega a ese Bomba Lodo, y esto me viene súper bien para explicaros los Mirror Match con dos Pokémon con el mismo stat de ataque. Vale, aquí saco a Machamp para que empiece a pegar tortazos ahí a diestro y siniestro, pero sí que es verdad que lo resiste bastante bien Benasur, ¿eh? Lo resiste muy bien. Yo utilizo un escudo y el rival me cambia, me saca Snorlax, cosa que me sorprende, y ya tenemos dos tajos cruzados. Vamos con el primero a ver si entra o a ver si el rival escuda. Entra y mirar eso le quita muchísima vida, aproximadamente media vida, es una locura. Y vamos con el segundo tajo cruzado a ver qué hace el rival, si escuda o no, ¿vale? El rival decide escudar y lo que me dice es que en la recámara también tiene algo débil a Machamp, ¿vale? Porque si no, no hubiese sacado a Snorlax. Y a básicos casi nos lo cargamos, no pasa nada. Es momento de que entre Empolion con un básico finiquita a ese Snorlax. Y vamos a ver ahora qué es lo que le queda en la recámara, o a ver si vuelve ese Benasur que está a un básico. Le queda a Lapras. Como veis, contra este equipo iba muy bien nuestro Machamp. Y aquí estamos súper bien, ya que Empolion le gana el match a Lapras, ¿vale? A pesar de Lapras ser mucho más tanque, lo bueno y lo malo de esto es que Lapras se juega con Surf y Rayo Hielo. Los dos ataques los vamos a aguantar súper bien, al ser Empolion de tipo Agua y tipo Acero. Y aquí nosotros tenemos que ir a por Pico Taladro, ¿vale? Que va a ser daño neutro. Hidrocañón carga igual de rápido, pero es poco eficaz, ¿vale? Vamos a quitarle más con Pico Taladro. Y aquí yo estaba pensando, me va a hacer, o me va a intentar hacer mejor dicho, un Sack Switch, ¿vale? Un cambio de sacrificio, pero no, parece que no, cosa que nos beneficia. Y ahora sí tenemos dos Pico Taladros. Vamos a lanzárselos seguiditos. Y a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Le lanzamos el primero, no lo debilita, pero el segundo sí que lo va a debilitar. Recordemos que le queda apenas un en la recámara, pero está muy dañado. Está ya con un pie en el infierno. Y nada, con dos básicos, muy al límite, ganamos esta partida. GG, muy bien jugado. Me gusta, me gusta este equipo también, ¿eh? Vamos a por la siguiente batalla. Benasur contra Ampharos Oscuro. Interesante Pokémon también, ¿eh? Espero traerlo al canal, pero sinceramente me estoy quedando sin polvos. Ya me he gastado un millón de polvos el primer día que ha vuelto la Liga Ultra. Y eso que ya tenía muchísimos Pokémon subidos, pero bueno, así es. El meta va cambiando, hay que subirse cosas nuevas. El rival nos hace un cambio perfecto, ¿vale? Bueno, Lapras ha escudado ese planta feroz. Y aquí lo que quería hacer es intentar farmearme a puros básicos a Lapras. ¿Vale? Cosa que a lo mejor no debería haber hecho, porque parece que no. Pero Lapras con un par de cantos helados va spameando Surf. Este sí que ha decidido que entre. Le hace un daño bastante grande. Y aquí mirar eso. El error está en no haberle lanzado Tajo Cruzado antes. Ya que sí, tengo dos Tajo Cruzados y medio, pero es que no me va a dar tiempo con esta vida restante que tenemos. No me va a dar tiempo a lanzar dos. Solo voy a poder lanzar uno. Con un básico ya estoy muerto. Y por eso os digo que aquí está el error, ¿no? De haber hecho demasiado overfarming y haberme la jugado. Pero bueno, no pasa nada. De los errores se aprende, chicos. Tanto vosotros como yo. Y ahora es momento de que entre muy buen cambio, ¿eh? Muy buen cambio. Justo antes de que apretase Hidrocañón ha cambiado. Ha hecho el cambio perfecto. Nos saca... Vale, no pasa nada. Nos saca Anfaros. Y yo aquí sé que el escudo que tengo se lo tengo que guardar sí o sí a Empoleon. Más que nada porque también sé que Anfaros se suele jugar con Puño Trueno y Onda Certera, si no recuerdo mal. Y podemos aguantar los dos ataques. Además, con la poca energía que ha farmeado, sé que está spameando Puños Truenos. Aquí me la vuelvo a jugar. Y mirad eso con básicos. Hemos farmeado muchísima energía. Tenemos para dos plantas feroz prácticamente. Vamos con la primera. La primera, vamos a ver. La primera, la escuda. Vamos con la segunda. La segunda, aquí sí que nos ha salido bien el overfarming. No como con matchup. Vale, entra. A pesar de ser poco eficaz le hacemos un gran daño. Y ahora ya esto está ganado. De hecho, podría haber no escudado este ataque cargado. Y aún así hubiésemos ganado. Pero bueno, tenemos un escudo. Hay que utilizarlo. GG, muy bien jugado. Recordad que todas estas batallas son contra los mejores entrenadores. Los que están en el ranking mundial ahora mismo. Y vamos con el tercer combate. Vinasur contra Empoleon. Aquí estamos bastante bien. Eso sí, recordad que Empoleon lleva pico taladro. Y puede ser un fastidio, ¿no? Contra los planta. Aún así me parece un gran lead. Y nos hace el cambio perfecto. Nos hace el cambio perfecto. Por ahí ya hemos visto que nos ha sacado a Dragonite. Como os digo, aquí los jugadores no se andan con tonterías. Y yo lo que voy a hacer es sacar a Empoleon. ¿Por qué? Porque entre las opciones que tengo, Empoleon es el único que puede resistir esos Dragoalientos al ser de tipo acero. Tampoco es la mejor opción. De hecho, Dragonite es un fastidio para este equipo. Dragonite la verdad es que es bastante fastidioso. Al igual que Galite, que lo trajimos en el vídeo de ayer. Vale, el rival escuda el primer pico taladro. Ya hemos sacado un escudito. Y aquí yo no sé qué hacer. No sé si... Sí, decido utilizar un escudo. Vale. ¿Por qué sé que puedo llegar a otro pico taladro? Vamos a ver. Aquí el rival se la está jugando mucho también. Como vais a ver ahora, le hacemos este segundo pico taladro. Y el rival vuelve a escudar. Muy interesante. Muy interesante. Vale. Vale, mirad lo que voy a hacer ahora. Yo sé que tiene energía para un Guerra Dragón. Vale. Entonces no voy a mostrarle aún el Machamp. Lo que hago es sacar a Benazur, sabiendo que va a resistir mejor el daño de esa Guerra Dragón que Machamp. Y luego voy a cambiar rápidamente a Machamp. Además, cambiamos en el momento oportuno porque vuelve Empolion, que tiene mucha energía. Hay que decir que tiene mucha energía. Vale. Farmeamos un poquito de más. Ya no le quedan escudos. A nosotros tampoco. Y nada, con este tajo cruzado creo que es para debilitar, ¿no? Sí, lo debilitamos al Empolion. Vale. Y mirad eso para nuestra mala suerte. ¿Qué le queda en la recámara? Aparte de ese Dragonite aún básico. Tajo cruzado le queda un Togekiss, ¿vale? Y aquí el error está en que, como veis, tenía ya el tajo cruzado. Pero digo, me la voy a jugar a ver si llego a avalancha. Grave error. Porque con ese tajo cruzado y esta Bomba Lodo que vais a ver a continuación, hubiésemos destruido a ese Togekiss. Que se queda nada, a un básico, a un básico. No llega a ese látigo cepa. Una pena. Ahí el error no fue lanzar el tajo cruzado. ¿Qué aprendemos de esto? Pues chicos, aunque sea poco eficaz, el daño es el daño, ¿vale? O sea, si tenéis un ataque cargado, vuestro Pokémon va a morir lanzarlo. Porque si hubiese hecho eso, hubiese ganado este combate. El Dragonite estaba a un básico y nada, no pasa nada. No pasa nada. Esa es la única partida que perdemos. Y vamos contra Roca Babyface. Vale, interesante. Un saludazo desde aquí, crack. Que sé que estamos los dos ahí en la tabla de clasificación vecinos. Vale, vamos con Planta Feroz. Interesante. Interesante que esté dejando que entre esa Planta Feroz. Yo aquí decido no escudar. No, decido escudar en el último momento. Por si era Ventisca, aunque sabía que había cargado poca energía. Pero bueno, no pasa nada. Y ahora vais a ver el daño que hace un Pico Taladro, ¿vale? A este Benasur, para que sepáis lo que podéis aguantar. Le quita bastante vida, ¿eh? Le quita bastante vida. Tenemos casi dos Planta Feroz. Y aquí, sin ver lo que era, digo, venga, va. Como estoy a un básico, vamos directamente con Bomba Lodo. Y era un Gyarados. Una pena que no tuviésemos tanta vida. Pero bueno, no pasa nada. Vale, aquí tenemos a Empolion. Empolion entra en acción. Vamos con un escudito por detrás, ¿eh? Esto es interesante también saberlo. Nos hace triturar. Vale. Y vamos nosotros con Pico Taladro. A ver el daño que le hace. O si escuda a nuestro rival. No escuda. Interesante. Y ahí le queda un Swamper con dos escudos, ¿eh? Esto pinta muy mal. Aquí, sinceramente, la cosa pintaba súper mal. Y aquí yo sabía que era Hidrocañón, ¿vale? Pero no lo debilita porque lo aguanta bastante bien. Y sin embargo, nosotros llegamos a un Hidrocañón, ¿vale? Cosa que nos viene súper bien porque le vamos a quitar uno de los dos escudos. Estamos en igualdad. Ahora entra Machampo Oscuro. Es su momento de bailar. Y mirad eso. Mirad eso como baila ahí con los cuatro puños. Utilizamos este escudo. Y menos mal, porque era un Terremoto. Un Hidrocañón lo aguantamos. Un Terremoto no, ¿eh? Un Terremoto sí que nos destruye. Y vamos ahora nosotros con Tajo Cruzado. ¿Vale? El rival lo escuda. Vamos los dos sin escudos. Y aquí se viene un Hidrocañón. Por la energía que ha farmeado, deduzco que es un Hidrocañón. Vale. No nos lo debilita, pero nos lo deja muy tocado. Aquí intenta hacer un Sack Switch. Un cambio de sacrificio. Pero no, no le sale bien. Y vamos con Tajo Cruzado. Ahora sí. Casi me lo como, ¿eh? Ese cambio de sacrificio. Tengo que decir que casi me lo como. Y aquí el rival se rinde. GG. Muy bien jugado, amigo. Y vamos con el último combate contra For The Battles. Una de las mejores, bueno, no. La mejor jugadora de PvP, a mi parecer, de todo el mundo. Y empieza con Toxicroak. Un lead curioso de ver, ¿eh? Me gusta Toxicroak. Espero subirme uno pronto para 2500. Tiene que estar maxeado. Tiene que ser 100%. Pero es interesante, ¿eh? Con el meta que hay actualmente. Vale. Esta planta feroz, la escuda, la hubiese podido aguantar. Aunque lo malo de Toxicroak es que, aunque sea poco eficaz, le quita mucha vida. Es muy frágil, ¿eh? Es un Pokémon bastante frágil. Nos hace bomba lodo. Perfecto. Y aquí vamos nosotros con otra... Vale. Con otra planta feroz. Y creo que aguanto esta bomba fango. Sí, la aguanto. Por eso no escudo. Y vamos con otra bomba fango. Ay, con otra planta feroz. Estaba pensando yo en la bomba fango del rival. Cambio rápidamente a Machan para ver si lo pillamos por sorpresa. Aquí el rival... Bueno, la rival ha estado un poco lenta, ¿vale? Vamos con Avalancha. Ya que es doblemente eficaz contra Charizard. Escuda. Ya no le quedan escudos. Nosotros tenemos dos escudos aún. Y ahora es el momento que va a disfrutar, ¿no? Este Machan con dos escuditos. Ya que es bastante frágil. Parece que no, pero es bastante frágil. Aguanta solo un ataque cargado la mayoría de veces. Y ahora sí, vamos con otra Avalancha. Sabía que era Garra Dragón lo de antes, pero no me la podía jugar, ¿vale? Ya que con una Garra Dragón nos debilita. Como estáis viendo con esa vida, una Garra Dragón ya sería para finiquitar. Aquí el rival se lo está pensando y nos saca, madre mía, otro Pokémon que le hace la boca... Se le hace la boca agua a este Machan, ¿no? Con ese Lapras. Ya que es débil también contra el tipo lucha. Mirad eso. Y nada, vuelve Toxicroak. Nos lo debilita. No pasa nada. Sacamos nosotros a Empoleon. Y aquí escudo por si fuera puño dinámico. Digo, no vaya a ser que me la líe. Pero no, era Bomba Fango. Era Bomba Fango. Con un básico lo destruimos. Y nada, le queda Lapras. Intento hacer un Sack Switch, ¿vale? Un cambio de sacrificio por si venía un Surf o lo que sea. Pero da igual. A estas alturas, sea lo que sea, lo vamos a resistir. Además tenemos el Pico Taladro ya cargado. Es un cabezazo interesante. Que es poco eficaz, pero va a hacer que se suba la defensa siempre que sea utilizado. Y vamos con Pico Taladro. Entra y como se ha subido la defensa, nos derrotamos. Necesitamos un básico más. GG, muy bien jugado. Esta jugadora juega también a otro nivel. Es muy buena. Y bueno, no está nada mal el set. 4-1. Hubiese podido ser un 5-0 si no hubiésemos cometido el fallo de no hacer ese tajo cruzado al Togex. Pero bueno, de cada batalla se aprende. Cada día aprendes algo nuevo en el PvP. No solo vosotros, también los jugadores, los youtubers, todo el mundo, ¿vale? Y nada, nos salía un Rafflet. No muy bueno de Yuves, creo. De hecho, estaba intentando hacer captura rápida para terminar el vídeo rápidamente. Pero se resistía, se resistía. Y nada, gente. Si os ha gustado el vídeo, como digo siempre, machacad el botón de like como si no hubiese un mañana. Dejadme aquí abajo en los comentarios cuál creéis que es el Pokémon oscuro más roto para la Liga Ultra. Y suscribiros si aún no lo estáis para estar atentos a todos mis vídeos, trucos y noticias de Pokémon GO. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!